Emiliano, antes que nada, buen día. Estamos en vivo por motivación para todo el país. Contrúntate, ¿cómo estás y cómo ves al equipo de Canelo Paseo del Partido? Buenos días, estamos muy bien, tuvimos una muy buena semana de entrenamiento. Creo que aprovechamos muy bien la semana descalzo, entrenamos y nos pusimos bien los que vienen cargados en todo el año y se pudieron aprovechar para descansar y sabemos que tenemos un partido importante, que yo así va a jugar el campeonato, así que nada, nos duramos toda la semana, pero nada, nos sorprende. Paseo vio un entrenamiento duro para lo que es un jueves, generalmente es más liviano, pero hoy se fue y se vio que fue bastante intenso. Sí, sí, bueno, la idea es llegar bien al partido. Obviamente no nombramos tanto la semana el tema de la altura, pero bueno, queríamos tener entrenamientos donde nos agistemos. Como decimos, bueno, el martes es en teoría el entrenamiento de más intensidad. El jueves no hay tanto contacto, pero sí también le metemos mucha corrida, así que nada, buscamos eso para poder estar bien el sábado. ¿Cómo te pareció acá, Francisco, para Canal 10? ¿Cómo te pareció lo que va a ser? La apuesta necesaria que van a tener, por lo menos para este sábado, ya que bueno, estuvimos viendo que cuando al Blacks también fue un trabajo defensivo impresionante y los jugadores también hicieron una muy buena participación. ¿Cómo se plantean para este sábado? Sí, bueno, obviamente volvimos el partido contra Nacelanda, sabemos el poderío de equipo y las clases de jugadores que tiene Sudáfrica. Sería algo que sabemos es que, bueno, que son muy físicos, van muy frontal y bueno, y ahora están dando otro juego más dinámico también, además de ir siempre frontal. Así que bueno, importante de eso, que nada nos sorprenda, sabemos cómo juegan, sabemos que se sienten muy cómodos en el juego ese, así que nada, estamos muy preparados, tratamos de prepararnos bien a la semana para que nada nos sorprenda. Emiliano, para Vida Radby, ¿qué tienen que mejorar o qué mejoraron? ¿Cuál fue la autopilidad que se hicieron del último partido con el tema por ahí que fue un poco desprolijo el juego que tuvieron con Australia? Sí, bueno, creo que a la vista estaba, se perdió muchas pelotas, viendo después, obviamente, cuando terminó el partido, estaba muy caliente, con cómo fue el partido, pero bueno, si bien Australia no es el equipo más fuerte del torneo, creo que mirándolo bien, más en frío, tuvimos generado muchas oportunidades y eso es lo que rescato. Después, obviamente, tratar de que no se pierda tantas pelotas, ir al ritmo que podamos ir y a veces le queremos dar mucha énfasis por el ritmo que estamos tomando y es fácil que tocamos muchas pelotas, así que nada, nos podemos mejorar eso. En defensa sabemos que estamos muy bien, entonces hay que darle más bola en ese sentido a la pérdida de pelotas. Bienvenido, buen día, para Medión de Revisión estamos en vivo, bueno, consulta, ¿qué es lo que le pide de nuevo a este partido? En especial, es el último que le pide a ustedes, de cara a lo que será seguramente un gran desafío en los próximos días, ¿no? Sí, lo que le pide siempre contra su óptica, ellos buscan ganar la carrera con los forward, que queden los forward de ellos contra los tres puertos nuestros, entonces, bueno, nos piden mucho laburo y estemos antes. Un claro ejemplo, el año pasado, cuando fuimos a Durban, nos ganaban un poco la carrera y después a la semana siguiente en Mendoza cambiamos en eso, estábamos más abiertos, podíamos tener a los del fondo más alimentados, no hacía que el club suba o que el club suba y poder tener una defensa más alimentada, entonces, la semana siguiente en Mendoza cambió y nos pudo llevar el partido, así que, nada, creo que estaría bueno que se repita eso el sábado. Emiliano, ¿qué tal? Buen día. Contanos cómo viven ustedes la competencia interna, ¿no? Me imagino que es muy sana, pensando en los partidos que les toca jugar, este último encuentro antes de ir a la Copa del Mundo y teniendo en cuenta que se viene el Mundial. Bueno, sí, bueno, como dijiste vos, es muy sana, hay competencia interna sana y eso está bueno, nos hace crecer a todos, hay mucha competencia en todos los puestos, así que, nada, nadie es popular en el cultivo, así que, nada, está bueno porque Sudáfrica, por lo que dije antes, es un equipo muy frontal que busca primero tomar inercia con el forward, con el golpe de forward y después generar espacios afuera, creo que, bueno, a diferencia de Australia, Australia tiene un juego más viticinoso, capaz que mueve más la pelota, y, bueno, nosotros sabemos que es el tackle uno contra uno, que nos van a querer venir a imponer físicamente, y eso es lo bueno, que no tiene que haber nada que nos sorprenda, sabemos que van a venir a buscarnos frontal para después generar el espacio afuera, y, bueno, si nosotros ganamos esa batalla, creo que un partido puede llegar a venir. Y, Emi, te pregunto ahora por la gente, sabemos que ayer en el Día Libre estuvieron con la familia de Chico y Tigalo, están viviendo muy cerca del público aquí en Santa, cada vez se les toca salir al interior, ¿cómo ha recibido ya esa virtud que juegan aquí en la provincia? Muy bien, muy bien, la verdad que siempre que venimos al interior, la gente es muy amable, sentimos mucho el cariño y el apoyo que nos brindan, la verdad que nos gusta mucho venir a jugar en energía, hacerla buena, llevarla a nuestro lado y que ellos también después del sábado de la cancha sientan impresión. Bueno, hacemos las últimas dos preguntas. Bueno, Emi, para finalizar, el balance general de toda esta semana y lo que se viene, y la expectativa final que sabemos que es en un día, lo personal que podés contar. Balance de la semana, bueno, como dije antes, creo que tuvimos una muy buena semana, muy intensa en los entregamientos, para poder llegar en óptimas condiciones el sábado. La fuimos construyendo de menor a mayor para ir tomando confianza, es lo que hablamos. Primero lo simple bien y creo que fue lo que sucedió, cada entrenamiento fue mejor, así que nada, para restar el capital running y llegar bien al partido. Y con respecto al Mundial, creo que, obviamente, es imposible no pensar en el Mundial. Así que, que nada, obviamente, todos los jugadores están, creo que sin querer se habla, pero creo que, bueno, tenemos unos compromisos muy importantes del sábado y el otro sábado para, bueno, para ganar su lugar, pero creo que tenemos que pensar en crecer como equipo. Bueno, por acá, Rodrigo, de la Universidad de Somos Noticias. ¿Cuál es la sensación de ver todo este público acá de Salta, acompañándolo día a día, en esta práctica de vista al público también, y, bueno, compartir también algunos días con el chico que es un jugador que ha hecho en teoría, justamente, o a partir de lo que va a suceder el sábado por la tarde? Como dije antes, bien, bien, muy bien. La verdad que, nada, recibir el apoyo de la gente es muy lindo, nos encanta venir a jugar al interior, la verdad es que, que nada, como ven, estamos todo el año jugando en Buenos Aires, capaz que la gente de Buenos Aires está más acostumbrada, pero también asentivos, pero el interior, claro, nos tienen poco acá, así que, que nada, asentivos mucho, nos brinda mucho cariño, así que, que nada, muy contento. Es que nos puedan recibir así. Gracias.